Música Hola Eufemia, lo primero es felicitarte por tu desfile. Muchas gracias. Bueno, desde Clip Magazine te queríamos preguntar ¿Qué inspiras tus colecciones en tus recuerdos? ¿Cuál de todos es tu favorito? ¿Mi recuerdos? Tengo muchos, la infancia o la adolescencia también. Tengo muchos recuerdos que son buenos, sobre todo con la familia o con amigos o viajes o experiencias que he vivido. ¿Y el que no es tan bonito? Bueno, quizás las cosas negativas que te pasan en la vida, pero que a lo mejor eso siempre sirve para madurar, crecer y hacer cosas nuevas. Esta colección la has llamado Los Odiosos. ¿Te consideras una persona odiada o por qué has puesto el nombre de esta colección? Hombre, supongo que todos somos odiados y somos odiosos y todo el mundo odia y no... Pero como el tema principal de la colección tenía referencias como cinematográficas como la película del odio y era un poco por esa, por la escena también, la escena británica Chaps y todo esto pues me gustaba el tema del odio y lo quería llevar a cabo con la ropa y expresando como lo sé hacer, o sea, con moda. A través de la moda. ¿Has sido víctima alguna vez de bullying o has sufrido algún caso muy de cerca? Creo que no, ninguna de las dos. Supongo que lo típico de insultos o cosas así, pero que al fin y al cabo es algo normal pero no algo expresivo. Vale. ¿Qué significa Nicolás Gaskier o Valenciaga para ti? Pues mira, por ejemplo, Nicolás Gaskier es uno de mis diseñadores favoritos sobre todo cuando estuve en su época en Valenciaga y ha sido un referente para mí desde que me empiezo a interesar por la moda. Y sobre todo me gustaba mucho su trabajo, lo que hacía en Valenciaga porque trataba mucho el tema de los volúmenes y sobre todo el tratamiento de tejidos y es uno de mis referentes en cuanto a moda. Tenemos entendido que tu madre te financia, es la máxima accionista de tu empresa. ¿Qué te gustaría dedicarle? ¿Unas palabras para ella? Bueno, mi madre, yo es que no le puedo decir nada más que gracias porque todo lo que sueño y todo lo que quiero hacer confía en mí y me ayuda en todo lo que puedo. Para finalizar, en Clip Magazine hablamos de gastronomía, moda y música. Si nos podrías recomendar un diseñador, un cantante y un sitio para comer. Pues un cantante... Últimamente estoy escuchando mucho Rosalía. Por ejemplo, algún sitio para comer, Lola en Chueca y... ¿qué más? Un diseñador. Y un diseñador, tiene que ser español o... El que de más te guste, que no sea Nicolás García. Pues por ejemplo, Raph Simon. Pues ya está, muchas gracias. Nada.